¡WARALLE! El día de hoy estamos haciendo un tributo al señor Cepillín y como vengo a la chamba del Oxxo, miren, pues dije, no, tenemos que ensayar porque han de cuenta que resulta y resalta, me puse en mi radio, resulta y resalta que nos han invitado a un show, porque hace tiempo que ya nos invitaron a un show, comadre y vamos a ir hasta Jalisco a dar el elenco de Grescioso Cascadudo a un show Este, el chico, el bebé se llama Aron Alejandro y su fiesta va a ser de Toitori, entonces vamos a tener que desempolvar todas las canciones y sacar la maleta vieja porque tenemos que llevar todo el show completo y veamos un poquito de quién es Aron Alejandro, que me gusta su fiesta Bien, este es el pequeñito que se llama Aron y su fiesta va a ser de Toitori y dice que es su primer año de fiesta, que te espera a las 3 de la tarde y ya que nos ofrecieron un show multimillonario, no nos pudimos negar y ahora sí vamos a hacer el tributo al señor Cepillín ay wey, nomás no me quité mi vestimenta de la uso porque vengo de chamear, de mi turno y ese es su tributo al señor Cepillín sale hasta el cielo para el señor Cepillín esto que es el cover yo cuento un pequeño para enseñar Cepillín en la feria de Cepillín me encontré un acordeón como de la acordeón chiquitín, chiquitín en la feria de Cepillín en la feria de Cepillín me encontré una grasería trata la vista de los tres de los dos Gracias por ver el video.